La bomba es en la boca La bomba es en la boca Hoy, lo que me crea, te voy a dar Mis piruletas, sabor a fresa Para que te inviertas No, no pienses mal Que yo contigo no quiero nada Me van a ganar Pais a disfrutar, pais a disfrutar El pica boca Yo lo que quiero es la estada, mamá Pero que mira que lo que quiere es la estada Lo que quiere es la estada, mamá Lleva limón y lleva azúcar Lleva golpe para los lados Lo mejor en esta vida está enamorado Lleva limón y lleva azúcar Lleva golpe para los lados Lo mejor en esta vida está El Ramón es un Lleva limón Lleva limón Lleva limón Lleva limón Y tiene un señorío Y tiene un señorío para rabiar Ramón sí tiene ritmo y poderío Si es que lo que me ve de verdad Y nadie se lo tiene merecido Porque canela pura para rabiar ¿Quién tiene el que no te engañó? ¿Por qué le quieres un buen camino? ¿Quién tiene el que no te engañó? ¿Por qué le quieres un buen camino? ¿Qué tiene él que no te engañó? ¿Por qué él le tiene su propio amigo? Hoy, no que me creas, te voy a dar mi piruleta, sabor a fresa, para que te vivientas Hoy, no pienses mal, que yo contigo no quiero nada, me van a agarrar Paisa, disfruta, paisa, disfruta, en cambio Hoy, chica te ven a mí, que con las bromas, todas son la boca ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón!